chicos sois amigos shadow y acompáñenme en esta opción a conseguir esta épica skin de g18 precisión cortante vamos a descubrir la tremenda estafada que me dio garena y un poquito de esta poderosa skin y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería esta épica skin de g18 que de momento no ha salido en nuestra región está presente en algunas regiones como tailandia como indonesia y que en específico en esta última fue donde yo la conseguí vino en el evento de tienda de hacker donde realmente es una estafa si bien los primeros giros en esta región son económicos los últimos dos son de 399 y 799 diamantes o sea súper caro conociendo garena que incluso en esta región me la aplicó y me dejó los últimos dos premios en los últimos dos giros pues realmente si me la vi complicado aquí estamos dando lo que sería el cuarto giro y como siempre pues me dejó los últimos premios al final donde hice una pequeña recarga de 500 diamantes obtuve algunas cositas del bonus de diamante eventos de recarga cosas así ya saben y con este giro que tenía 1% de probabilidad 99% de fe lo conseguimos chicos conseguimos esta épica skin de g18 que desde que la vi me encantó aunque bueno vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que sería pues el diseño que está muy chulo sin lugar a dudas es de los mejores diseños que tenemos de la g18 junto con lo que sería la evolutiva y ahora en términos de atributos maneja uno de velocidad disparo dos de rango y menos velocidad de recarga que parecen ser atributos interesantes esto es algo que vamos a poner a prueba a ver qué tanto pega esta skin lo primero que vamos a medir sería la velocidad de disparo que cuando pausamos en este momento solamente notamos una bala de diferencia que esto es debido a lo que sería el cargador que es demasiado corto y también que la g18 es bastante rápida entonces si tuviera un cargador más largo creo más grande sería un poquito mala diferencia ahora en cuestión de lo que sería tiempo de eliminación en la mayoría de pruebas si podemos notar que tiene un menor tiempo de eliminación vale esto también aplica para alguna skin que tenemos en nuestra región que también maneja velocidad de disparo pero que en algunos casos debido a la dispersión de bala las balas se van a las extremidades o simplemente no le dan a lo que sería el botsito entonces tenemos un mayor tiempo de eliminación entonces eso es un factor a tener en cuenta pero en términos generales si tiene un poquito más de velocidad de disparo y por ende menor tiempo de eliminación ahora en cuanto al rango esto es muy interesante es bueno saber hasta qué punto afecta el rango para tener en cuenta al menos en las skins de lo que sería la g18 por ejemplo a los 5 a los 10 a los 15 metros no notamos ninguna diferencia sino hasta los 20 ya empezamos a notar una diferencia en cuanto a lo que sería tiro al pecho que pasa de 18 a 19 y en cuanto a lo que sería tiro a la cabeza pasa de en este caso 99 a 104 5 balas bueno 5 puntos perdón de diferencia entonces ahí estamos viendo progresivamente también lo que sería la diferencia a 25 metros ahora con este skin de 2 de rango vamos a notar un poco de diferencia o mayor ventaja si empezamos a disparar de lo que sería 20 metros en adelante ahí posteriormente creo que esta ventaja más o menos se mantiene hasta los 35 40 metros a partir de los 40 metros pues ya notamos lo que sería el daño mínimo en ambos casos entonces efectividad de 2 de rango de 25 a en este caso 40 metros 39 metros para que tengan eso en cuenta ahora como atributo negativo maneja en este caso menos velocidad de recarga que honestamente yo no noté la diferencia entonces en ese aspecto está muy bien ahora si a este skin le añadimos la habilidad de luna o en su bueno entre paréntesis poder hacer dashas y también te gusta ese personaje a fines de prueba vamos a ocupar luna podemos mejorar la velocidad de disparo repitiendo la velocidad de disparo y pausando en este momento notamos que nos aumenta una bala más en este caso entonces es como si este skin tuviera 2 de velocidad de disparo aproximadamente diferencia 2 balas ahora en cuanto a lo que sería el tiempo de eliminación si notamos que le afecta esta velocidad de disparo que le añade lo que sería la persona g de luna pues tenemos un menor tiempo de eliminación en la mayoría de casos incluso mucho menor tiempo de eliminación que la simple skin con lo que sería los atributos que de por sí ya maneja entonces combinación de la g 18 lo que sería dasha o entre comillas o entre paréntesis perdón lo que sería luna también pues es de gran ayuda ahora vamos a hablar de lo que sería su rendimiento y realmente la necesidad de este skin en primer lugar a mí me gustó me llamó mucho lo que sería la atención los atributos y además como creador de contenido entre más skin tenga más variedad en cuanto a ver sus tops y todo eso entonces en ese aspecto me sirve pero ya si me pongo a analizar en el aspecto de que la g 18 la voy a ocupar solamente en la primera ronda de duelo de escuadras de esta ronda de duelo de escuadras en algunas tiendas está en algunas no está en algunas está la wsp la mini escopeta algunos mejor prefiere la m 500 entonces está muy limitado su uso ahora yo a fines de sacar clips ahí estoy jugando con la g 18 en la segunda tercera cuarta quinta ronda saben donde pues agarro desprevenido al enemigo y si me da oportunidad de sacarle clip pero que realmente entre la g 18 o usar la thompson que tengo ahí o la m 1014 pues sin lugar a dudas utilizo la m 1014 y la thompson saben aún así creo que el uso está muy limitado y no se diga en lo que sería buckler royal que la única utilidad que le veo es cuando me reviven o cuando me matan y después me tengo que revivir dentro de esos primeros cinco minutos y tengo la g 18 aunque lo personal yo voy a buscar otra arma ahora a todo esto vamos a ver su competencia tenemos un skin pues ya disponible con uno de velocidad de disparo con uno de rango y también tenemos la evolutiva que los atributos que maneja son dos de daño uno de velocidad disparo y menos velocidad de movimiento además de que su habilidad evolutiva hace más daño desde que el enemigo tiene menos vida que tú ahora ese skin como tal no ha salido a nuestra región por lo que yo tengo entendido en algunas otras regiones sale a través de lo que sería el paseo en la región de sur está el paseo pero no viene con esta arma evolutiva entonces es muy complicado hacer esta comparativa a mí en lo personal y si ustedes gustan les me gustaría hacer un versus esta entre este skin y la evolutiva pero realmente si me gustaría que llegar un poquito a la evolutiva para que vean el rendimiento que tienen entonces este skin vale la pena para mí sí y para los que tengan las posibilidades de estar gastando una cantidad considerable de diamantes saben pero realmente para el uso que le vamos a tener creo que no saben es mucha skin para el uso que le vamos a pasar entonces ahí yo tengo un problema ahora no creo que próximamente está saliendo lo más probable es que esté saliendo esta thompson debido a la temática del día boya pero buena esa es mi opinión chicos ustedes en la cajita de comentarios háganme saber qué les pareció esta g18 les gustaría que ya llegara a nuestra región y si fuera así la sacarían chicos y nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye y